Es una nueva provocación. Así calificó el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el fallido lanzamiento de misil realizado el fin de semana por Corea del Norte. El alto funcionario visita Seúl en medio de las crecientes tensiones sostenidas por Washington con Pyongyang debido a sus programas nuclear y de misiles balísticos. Durante la semana, Donald Trump había advertido que el problema norcoreano sería tratado y por eso ordenó un despliegue naval en aguas de la península. El fracaso de la prueba fue advertido el domingo por el Ministerio de Defensa surcoreano y confirmado por el comando estadounidense en el Pacífico. Revelaron que el proyectil estalló casi inmediatamente después de ser lanzado, pero aún no habían podido establecer qué tipo de misil fue utilizado. Gracias por ver el video.